Terelu Campos ha querido sorprender este miércoles a todos los lectores de la revista, lecturas, con un posado en bañador, pero, al final, nadie ha acabado comentando su posado veraniego, ya que la colaboradora de De Viernes ha sacado las uñas por su hija y ha ido a de huello con todos sus excompañeros de Telecinco, quienes no se han quedado callados. La colaboradora ha hablado de infinitud de temas, entre los que se encuentran sus excompañeros de Sálvame, Alejandra Rubio, su economía y su madre María Teresa Campos. María Patiño no ha podido morderse la lengua y le ha querido dejar las cosas claras a Terelu Campos. La presentadora de Ni que fuéramos no ha podido asimilar toda la información que ha dado Terelu Campos en su exclusiva veraniega. María no se quedaba solo ahí y sentenciaba con mucha ironía que Terelu Campos es una víctima de la sociedad, de la economía y del perverso mundo de la televisión. A pesar de que no tienen programa en TEN, porque están de vacaciones, ninguno de los colaboradores ha querido pasar por alto estas nuevas declaraciones de Terelu Campos en Lecturas. Ahora nos toca esperar después de este aluvión de críticas que ha recibido Terelu Campos, por su exclusiva con posado veraniego a la revista Lecturas, si es capaz de pronunciarse ante todas estas críticas, o por el contrario optará por callar y estar en silencio. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y